Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Giovanni Freire, nos encontramos aquí en el portal GocheStore. El día de hoy les vamos a platicar un poquito de la marcadora T15 de Freestrike, una chulada de marcadora. Tenemos todos sus accesorios, que lo tenemos de este lado, y vamos a checar un poquito más de ella a continuación. Bien, para empezar, esta marcadora, la T15 de Freestrike, que es una marcadora que funciona con Max. ¿Qué queremos decir con esto? A la gente que no sabe, son cargadores. Su sistema de alimentación es a través de cargadores y no de hopper. Es la diferencia con este tipo de marcadoras con Max. Bueno, este para, ya que lo sacamos, este es un cargador de los nuevos de T15 para 30 cápsulas. Está muy chido, igual te platicamos de ellos. Pero este trabaja así con cargadores, la T15 de Freestrike. Es una marcadora un poquito cara, tal vez a comparación de otros modelos que ya funcionan con Max, con precios Max accesibles, como una Stormer, como una TMC. Pero si quieres estar en el top con cargadores, esta es la tu mejor opción. Esta marcadora T15, así como la ven, se ve muy chida. Esta marcadora ya incluye su tanquecito de 13, 13 CI. Su culata, adorable, ok. Muy chida. Trae su sistema de picatini. Aquí le podemos poner el molcajeto encima. Miras, hand grips, láser. Lo que ustedes le quieran poner, se lo pueden poner. Este sistema de picatini es como el más común para accesorios dentro de paintball, también en el airsoft, es de lo más común que hay. Hay otro sistema así, pero el más común es el de picatini. Y eso te permite poder ponerle lo que quieras a tu marcadora como accesorios. Son accesorios, es vista, es un poquito más de comodidad si pones un hand grip aquí. Pero realmente es un poquito más de vista. Así que tenemos, pueden ponerle cualquier tipo de accesorios a tu T15 o cualquier marcadora que traigan este sistema picatini. Otra de las cosas chidas de esta marcadora y que viene en su nombre son las paintballs. Son las paintballs Free Strike. Esta marcadora ya está, obviamente está lista para poder usar las marcadoras, las paintballs de Free Strike. Esto tal vez fue lo primero que se conoció de Free Strike, tal vez, no estoy seguro. Pero yo al menos lo conocí primero por su paintball, después sus marcadoras. Este tipo de cápsulas hace que vuelen un poquito más lejos, que tengan mucha mayor precisión sus tiros. Sí son más caras también, pero jalan bien, bien chido. O sea, quieres estar en un torneito de mags, quieres tener ventajas sobre los demás, consiguió unas Free Strike, que nosotros las tenemos aquí en el portal del Gooch Store. Y a diferencia de una cápsula 6-8, esta te va a dar más tiros, digo, más, perdón, más distancia y mayor precisión en cada uno de estos tiros. Estos cargadores ya vienen con la preparación, la marcadora obviamente igual, ya vienen con la preparación para Free Strike. Este es el cargador, ahorita lo mencionamos, de 30 cápsulas. Son de las cosas más nuevas que ha sacado Free Strike. Chequen aquí la vista, se ve muy chido, muy perrón. Este es el de 30, este es el cargador normal. Este es el común que viene, este es el que ya viene con la marcadora. Este es el de 20 tiros, ok. Ojalá muy chido, se ve muy bonito. La vista sí cambia. Este tiene tal vez una vista de una K, puede ser. Y si andas un poquito más táctico y quieres tal vez quitarle un poquitín de peso, tenemos este cargador de 11 cápsulas, más pequeño, pero que también se ve muy chido, obviamente jalan igual. Estos cargadores los tenemos aquí para ustedes. También tenemos este supresor, silenciador, tenemos muchísimos más accesorios, que vamos a hablar de ellos en algún otro video. Y otra de las ventajas que tiene esta marcadora, desventaja, desventaja, es que lo puedes hacer full auto, solamente que el full auto se venda aparte, y pues está 2, 3 caritos. Pero este ahorita nada más tira semi, de una por una, y lo puedes hacer en full auto, pero tienes que desembolsar una danita para poderla comprar la conversión a full auto. En estos cargadores, puedes poner tanto cápsula 6, 8, que es la normal, o Fistruck. De hecho, este tipo de cargadores, puedes combinarlo los dos, puedes llegar a tener dos cápsulas normales y una Fistruck, y esta marcadora te la va a tirar sin ningún problema. Así que ese es un dato muy, muy chido para que lo tengan ahí pendiente. Recordamos que las Fistruck son un poquito más caras que las 6, 8, que la cápsula normal. Y te recomendamos usar una pintura muy buena en este tipo de Max, o cualquier marcador de Max, que puede ser una Vulcan Graffiti, que también nosotros la manejamos. Es una paintball que jala muy chido para este tipo de, casi está específico para este tipo de cargadores, este tipo de paintball, que son con cargadores. Así que tiene que ser una buena combinación. O sea, no nada más es comprar la marcadora y ya, o sea, si tienes que invertir también en otras cosas, accesorios que son un poquito caros, que es como la pintura Valga en Graffiti, Fistruck, que son un poquito más caros. Para Fistruck, nosotros tenemos todos los accesorios que anden buscando, silenciadores, cosas internas, boletens, los kits de reparación, todo lo que anden buscando en Fistruck, nosotros tenemos para ustedes. Igual como los tipos de cargadores, también aquí los tenemos en la tienda para ustedes. Si tienen alguna duda, preguntas, comentarios, pueden mandarnos mensajes a la página de Facebook e Instagram, el portal Gocha o el portal Gocha Store, ahí estamos para atenderlos. Igual aquí en la caja de comentarios pueden dejar alguna pregunta, alguna sugerencia de algún otro video. Y pues sin más, nos despedimos, nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!